Yo no voy a vivir la vida entera Acariciando por siempre con un recuerdo Yo no voy a vivir la vida entera Acariciando por siempre con un recuerdo Cariño mío no, no te bajeras de mí Me aterrasando tú, no te bajeras de mí Cariño mío no, me aterrasando tú, no te bajeras de mí Yo no voy a vivir de esta manera Ese verano que me vuelvas a todos los días Yo no voy a vivir de esta manera Esperando que vuelvas todos los días Cariño mío no, no te bajeras de mí Me aterrasando tú, no te bajeras de mí Cariño mío no, me aterrasando tú, no te bajeras de mí Yo no voy a vivir la vida entera Yo no podía vivir la vida entera Cariño mío no, me aterrasando tú, no te bajeras de mí Cariño mío no, me aterras de mí Yo no voy a vivir la vida entera Cariño mío no, me aterrasando tú, no te bajeras de mí La vida entera en vivo, la vida entera en vivo, la vida entera en vivo.